¿Qué onda chavos? En este video les voy a hablar un poquito de lo que son las mejoras que hay para esta versión 2020 que va a salir de SOLIDWORKS, de hecho bueno ya está prácticamente saliendo, ya hay varios distribuidores que están haciendo por la labor de venta, el único detallito es que yo siento que ahorita lo que vas a estar viendo de las mejoras o novedades va a ser por parte de la gente de SOLIDWORKS o los distribuidores y creo que se pierde un poquito la objetividad del hacerlo, como que muchas veces estamos haciendo un poco de la vida, se tratan de más que nada venderte lo que son otros productos y otras cosas y también te van a estar mostrando un montón de mejoras que de PCB, de eléctrica, PDM y demás, pero siento que luego a veces pues esto no es lo que nos interesa pues a los simples mortales, entonces por ejemplo lo que son las mejoras de SOLIDWORKS es como tal un archivo de como doscientas y tantas páginas, el cual pues yo ya me chuteé y aquí yo te voy a dejar lo que es el resumen de las mejoras que a mí se me hicieron interesantes, principalmente de lo que es la parte de croquis, de piezas, aunque en piezas no voy a hablar ahorita de chapa metálica que bueno fueron poquitas mejoras, de hecho prácticamente no hubo mucho y de la parte de piezas soldadas porque eso si fue bastante, voy a mencionar un poquito de superficies, de lo que son ensambles, de lo que es la interfaz de usuario y de lo que son dibujos, entonces básicamente eso es lo que voy a estar mostrando a grandes rasgos, si te gusta el video pues ya sabes, suscríbete, dale like, todo lo que dicen los youtubers, vamos viendo lo que son ahora si las novedades, entonces como menciono son alrededor de doscientas páginas, me voy a enfocar primero pues en lo que son los croquis, entonces bueno ahorita en los croquis una de las mejoras que hubo es lo de la parte de, como se llama, relación de continuidad de torsión, entonces por ejemplo aquí tenemos lo que es este arco, tenemos lo que es este spline, vemos con las líneas de ese, perdón, los peines de curvatura que este tiene una curvatura constante, por eso todos los peines son iguales, en la spline la curvatura va cambiando y por ejemplo aquí donde hay la transición del arco a la spline, los peines cambian abruptamente de tamaño, estos vienen así pequeñitos y de repente pues ya salen así grandotes, entonces podemos agregar lo que es una continuidad de torsión, para que esto tenga prácticamente el mismo tamaño de los peines, aquí se ve como ya se ajustaron el tamaño de los peines de curvatura para que estuviera la transición más suave, y esto de repente nos ayuda ya en ciertas superficies y en ciertas cosas que vamos haciendo como para que a la hora de hacer una operación, extorsión o lo que sea, pues que se vea prácticamente como si fuera una misma cara o una misma superficie, entonces esto fue una de las cosas que agregaron en la parte de croquis, lo que es esta relación de torsión, y deje en cambio aquí lo que es la visualización, otra cosa que agregaron a esto ya es más bien pensando en lo que es dispositivos móviles, ya desde hace tiempo estaba la opción de esto de tinta de croquis, donde con un dispositivo móvil podemos hacer algo más o menos del estilo de esto, y que automáticamente te lo reconoce ya como un radio y que ya le puedes poner pues que tamaño va a tener, eso ya no es nuevo, eso ya tiene rato, entonces ese reconocimiento pues ya lo hace desde hace algunas versiones, pero lo que agregaron ahora fue esto de la herramienta de modificar, que este modificar me permite hacer por ejemplo aquí un trazo, y esto me agrega lo que es un chaflán o hacer un trazo o algo así y me agrega lo que es un redondeo, bueno ahí no se marcó muy bien, pero bueno ahí está el redondeo, y bueno también tiene algunas otras herramientas, como por ejemplo puedo hacer una cruz para que parta lo que es esa línea en dos partes, hasta que me quede lo que es la línea de un lado y la línea del otro, también vienen algunas cosas como hacer una equidistancia, por ejemplo, a ver si aquí me deja, poniéndose suponen dos líneas así paralelas, lo reconoce en teoría, en la práctica como verán, pues no, todavía como que no, no me está funcionando muy bien, es una de las tantas cosas que tienen que estar mejorando, pero bueno ahí por ejemplo me está haciendo una equidistancia de las entidades al trazar estas dos líneas así como paralelas, también había otras cosas, a ver déjenme, me acuerdo que era, ah sí, cuando tenemos por ejemplo alguna línea adicional, como esta de aquí que ya puse ahí paralela, puedo hacer el trazo de esta de aquí como para que esa se extienda, o también puedo hacer esto para que se recorte lo que es esa entidad, entonces bueno, es una de las mejores lo que es este modificador, pero bueno es más que nada para dispositivos móviles, también otra de las cosas que agregaron en el entorno de piezas, déjenme ya quito todo esto, y bueno este ya, que se quite, ahí está, y otra de las cosas que agregaron para piezas, me estoy cambiando de ventana, fue una que le llaman entidad de silueta, anteriormente cuando tú necesitabas hacer una silueta, por ejemplo que tuvieras que convertir lo que es esta figura, a la hora de hacer un croquis y decirle aquí que te hiciera lo de convertir entidades, te sacaban nomás lo que era el contorno exterior, ahorita lo que agregaron fue la herramienta de silueta, que viene aquí mismo en convertir, viene entidad de silueta que te permite seleccionar la pieza, y lo que hace es que te genera la silueta no solo de lo exterior, sino también de lo interior, ahora el único detallito con esto es que te hace la silueta de los cortes que atraviesan a la pieza por completo, aquí bueno para que se vea tantito, voy a ocultar tantito el sólido, o sea lo que hace es esto que atraviesa el croquis por completo, ya lo que fueron las otras formas, la otra equidistancia, eso no lo está convirtiendo, eso tendríamos que utilizar a lo mejor los métodos anteriores de seleccionar el croquis, y decirle convertir, como para hacer ya toda la selección de todas estas caras, y tener la conversión de todo esto, pero bueno, nos simplifica ya lo que es el proceso de estar haciendo este tipo de selecciones, entonces esta fue otra de las mejoras en croquis, en el caso de piezas, hubo algunas mejoras, por ejemplo para trabajar lo que son sólidos de malla, entonces voy a abrir lo que es un archivo, un STL, que es bien común que luego necesitemos hacer algo de impresión 3D, y que de repente nos manden archivos, o bueno que tengamos que modificar algún archivo STL para impresión 3D, donde quedó esta cosa, bueno le voy a decir que me busque todos, ok, donde está el STL, acá está, entonces a veces tenemos que hacer este tipo de modificaciones, tenemos ya lo que es una pieza en STL, la bajamos de internet, nos la pasaron o lo que sea, y la tenemos que modificar, entonces bueno, esto es un gráfico que como tal, pues no me sirve, no le puedo agregar operaciones ni nada, pero algo que hicieron ahora, es que bueno, esto lo puedo convertir, este gráfico lo puedo convertir a un sólido de malla, que es una especie de híbrido entre sólido y malla, o sea no es un sólido como tal, pero me permite modificarlo, y lo que trae la 2020 es que ya puedo hacer algunas modificaciones en este sólido, no puedo hacer extrusiones, cortes ni cosas así, pero por ejemplo si puedo manipular este, como para agregar por ejemplo redondeos de un milímetro, no sé, aquí en lo que es esta orillita, no sé, en esta de acá, o sea podemos hacer algunas operaciones, que modifican lo que es este sólido de malla, de nuevo, este es una especie de sólido híbrido, también podemos hacer algunas otras cosas, como por ejemplo podemos eliminar lo que son caras, como este de aquí, y ya que lo eliminamos, pues estos huecos taparlos, este de acá, y este de acá, y pues ya con esto vamos modificando lo que es la geometría, sin tener que hacer toda la chamba de convertirlo a este un sólido normal, que luego sería una frega, porque tendría que estar sacando los croquis, haciendo las extrusiones, y pues es más relajo, pero si nomás necesitamos hacer una manipulación rápida, pues podemos hacer un sólido de malla, y agregar algunas operaciones de modificación, otra de las cosas que también hubo en esta nueva versión, fue lo de el Hall Wizard, por ejemplo aquí voy a hacer un sólido, que este bueno no se va a fusionar con, no lo voy a fusionar de momento con lo demás, esto nomás lo quiero como referencia, entonces lo que se modificó ahora en el asistente para taladros, en el Hall Wizard, es que a la hora de poner lo que es un taladro, la profundidad de este taladro, la podemos controlar en función, ya sea, aquí lo voy a poner, hasta profundidad especificada, esta profundidad podemos controlar que la altura, o bueno mejor dicho, la profundidad sea, la altura de este cilindro, o la altura hasta la punta, típicamente antes se hacía así, o sea se hacía la altura del cilindro, pero no te contaba lo que era la punta de la broca, entonces ahora te da la opción de decirle, que sea una o que sea la otra, que sea la altura total, contando la punta, o que sea la altura nomás del cilindro, de nuevo antes lo hacía nomás del cilindro, entonces ahora ya podemos cambiar, pues cuál de las dos va a ser la buena, entonces eso fue otra de las mejoras, también otra de las mejoras, fue la reparación de, la reparación de aristas en redondeo, por ejemplo aquí en esta pieza, los redondeos me marcan unos errores, y estos errores pasan, porque se habían agregado los redondeos, en algunas aristas, que por alguna razón dejaron de existir, entonces antes, pues esto era una lata, teníamos que borrar todo esto, y volver a seleccionar, lo que hicieron ahora, es que en los errores, podemos dar clic derecho, decirle reparar, todas las referencias que faltan, y aquí lo que va a hacer, es que va a detectar, que ya queda una arista nueva, en donde antes existía otra, y que por alguna razón se perdió, y esa ya me las agarra en automático, ya para que yo no tenga la bronca, de estarla seleccionando otra vez, por ejemplo aquí hubo una, que como quiera no encontró, a lo mejor aquí había, no sé, algún chaflán, o alguna cosa así, de algo que dejó de existir, y por lo mismo, pues se perdió esa referencia, como quiera al dar aceptar, me va a preguntar, de que oye espérate, falta una, la quieres borrar, o la quieres reemplazar, pues le voy a decir que la borro, o sea que si la borro, entonces aquí vemos como esto, pues ya me borra, lo que es ese redondeo, pues ya me deja los demás, como quiera bueno, este sigue marcando algún error, también lo voy a editar, y también a estas, que también me faltan, lo que son las aristas, igual le voy a decir, reparar las que faltan, ahí vemos como ya se seleccionan automático, y pues ya se agregaron, los redondeos en esa esquina, entonces esto también fue, otra de las mejoras, de piezas de reparación de esquinas, otra cosa que también se me hizo padre, es que luego a veces, tú necesitas agregar lo que son materiales, y de repente te acuerdas, como se llama un material, pero no te acuerdas donde estaba, entonces lo que hicieron ahora, es que cuando tú quieres asignar algún material, si no te acuerdas bien donde estaba, para que no estés perdiendo tiempo buscándolo, o por ejemplo, si estás presentando lo que es el examen de certificación, y te dicen, ah pon aluminio aleación 6061, en vez de que tú estés ahí, pues viendo a ver donde quedó, pues ya vas a poder poner aquí, pues lo que es, el número, la aleación, o lo que sea, ya te hace el filtro, para que ya lo puedas seleccionar de aquí más rápido, que el 6061, o que la easy, o que el 1060, o lo que sea, entonces ya tenemos también, lo que es una barra de búsqueda, de filtro de material, a ver, otra de las cosas que agregaron, bueno, esto ya para lo que son piezas, para lo que fueron superficies, aquí esto lo, una de las cosas que agregaron superficies, es que por ejemplo, podemos hacer, lo de dar espesor, antes, cuando tú seleccionabas una superficie, para darle espesor, este espesor, te lo hacía perpendicular, a la superficie, aquí lo voy a exagerar, aquí lo voy a poner de aladito, para que se note un poco, que antes, este espesor, te lo ponía perpendicular, a la superficie, por ejemplo, perpendicular acá, perpendicular acá, este lo ponía en dirección normal, perpendicular, como lo quieran ver, ahora lo que hicieron, es que ya te da la opción, de poder agarrar una dirección, para que te lo hagan, un cierto sentido, por ejemplo, hacia allá, o que tome como referencia, no sé, esta inclinación del plano, o que tome como referencia, alguna de estas caras, o esta cara, o sea, ya podemos seleccionar, varias referencias, para hacer lo que es, la dirección, de esta operación, de dar espesor, y bueno, esto ya estuvo siempre, que sea de un lado, del otro, de los dos, entonces bueno, esto fue una de las cosas, que agregaron, para esta nueva versión, otra de las cosas, que agregaron en superficies, es lo de reparar, superficies equidistantes, por ejemplo, si yo le digo aquí, que me haga una equidistancia, de superficie, y le digo que me seleccione todo, ahí bueno, nomás que la piense, va a tardar un ratito, en lo que selecciona, todas las caras, entonces de aquí, le voy a decir, que haga una equidistancia, de 10 milímetros, al darle a aceptar, aparece una ventanita, que me dice, oye, espérate, no se pudieron equidistanciar todas, estaba tratando de ver, cuáles sí, cuáles no, y aquí ya te dice, todas estas fallaron, entonces aquí, ya podemos empezar a ver, que por ejemplo, falló la equidistancia, de acá de esta cara, por alguna razón, a lo mejor, por la curva, o por algo, pero bueno, esa como no la puede hacer, pues le voy a decir, que elimine, todas las que están fallando, para que me haga las que sí, y este ya no me lo voy a dar a aceptar, y por ejemplo, esta que falló, pues ya la podría arreglar, esto, o esto extenderlo, o poner alguna superficie plana, no se, ya lo podía agregar de alguna otra manera, pero bueno, ya me hace lo que es la equidistancia, y me permite eliminar las caras, que están sobrando, esto fue en superficies, como mencionaba, la parte del sistema estructural, y chapa metálica, lo voy a mencionar en otro video, de la interfaz de usuario, una de las cosas, que también cambiaron, y que se me hizo padre, es esto de, las sugerencias, completas, que a la hora de que pones el cursor, encima de lo que es la operación, te hace una pequeña animación, de lo que hace esa operación, antes solo te daba una descripción, en algunos casos, todavía te sigue dando, nomás la descripción, pero en algunas operaciones, ya te hace una pequeña animación, para tener una mejor idea, de que es lo que hace, esto ayuda mucho, a la gente que apenas, está agarrándole la onda, que está viendo, pues para que sirve cada cosa, pues ya con esto, te hace una mejor idea, entonces agregaron esto, de las sugerencias completas, otra de las cosas, que agregaron, es la parte de las marcas, que bueno, estas marcas, realmente ya, creo que ya las habían agregado, en 2019, 2018, la verdad no estoy seguro, lo que agregaron ahora, es que estas marcas, las puedes agregar, con el cursor del mouse, antes era puro dispositivo touch, la intención de las marcas, es poder señalar, por ejemplo, errores, como decir aquí, ah bueno, pues esta superficie, se tiene que arreglar, superficie, por arreglar, entonces, ya se puede hacer con el mouse, antes se tenía que hacer, forzosamente, con touchpad, entonces aquí, ya le podías de que, ah pues aquí, ojo con esta, y bueno, esto ya lo guardabas, como una marca, estas marcas, se quedaban guardadas, acá, entonces de repente, si te girabas, pues estas se eliminaban, y para volver a verlas, nomás era darle doble clic, para que te lo volviera a resaltar, entonces bueno, la novedad, es que ya puedes hacer, estas marcas, con el cursor del mouse, otra de las cosas, que se agregaron, o bueno, que se cambiaron, fue la opción, de las pestañas, esto en lo personal, a mí no me gustó, que antes, dabas clic derecho, y te salía aquí, la lista de todas las pestañas, y ya nomás seleccionabas, cuál la ibas a agregar, ahora te lo pusieron, en un submenú, personalmente, no me gusta, pero bueno, o sea, es una de las modificaciones, que hicieron a la interfaz, otra de las mejoras, considerables, es la parte de rendimiento, y aunque no pareciera, porque todos los años, todos los años, siempre Solidworks, te dice, ah si, hubo mejoras de rendimiento, y no sé qué, no sé cuánto, sinceramente, de 2018, 2019, yo no noté diferencia, de 2017, 2018, tampoco noté diferencia, pero, me atrevo a decir, que en 2019, a 2020, aquí si se nota, un chorro la diferencia, en la parte de rendimiento, de repente, pues a mí me pasaba, que estaba explicando los cursos, específicamente, en los ejercicios, de ensambles grandes, y a la hora de querer, abrir la ensamble grande, en 2020, se abría tan rápido, que hasta me sacaba, de dónde queda, chis, a poco ya se abrió, o sea, si hubo, mejoras importantes, en rendimiento, por ejemplo, ahorita voy a abrir, un ensamble grande, que bueno, voy a aprovechar, este ensamble, para mencionar, también, otras de las mejoras, que hubo, en este modo, de ensambles grandes, por ejemplo, aquí, bueno, voy a filtrar, lo que es este de aquí, lo voy a abrir, en el modo, revisión de diseños grandes, entonces, este modo, revisión de diseños grandes, te abre, pues ensambles muy grandes, pues bastante rápido, o sea, tarda cuestión de segundos, en lo que te lo abre, cuando antes, pues a lo mejor, tardaría minutos, en lo que se está cargando, toda la información, del ensamble, entonces, bueno, aquí, en este modo de ensamble, modo de revisión, de diseños grandes, en ensambles, una de las mejoras, que hubo, es que bueno, en la versión pasada, en la 2019, ya te daba la oportunidad, de insertar componentes, y agregar relaciones de posición, ahora, lo que agregaron, para la 2020, es que cuando entras, este modo de edición, de ensamble grande, también ya te permite, crear matrices, de componentes, antes, esto, forzosamente, tenías que resolver, el ensamble, cargar todas las piezas, y pues bueno, era más show, tardaba más tiempo, y ahorita, ya lo puedes agregar, en este modo, que es como una especie, de modo super aligerado, entonces, bueno, ya agregaron, esa opción, de poder, de poder agregar, perdón, poder agregar, matrices de componentes, en ensambles muy grandes, otra, de las mejoras, que a mí, se me hizo muy padre, la verdad, es lo de componentes flexibles, esto de componentes flexibles, lo voy a mostrar, con este ejemplo, entonces, esto de componentes flexibles, te permite, insertar, por ejemplo, lo que es un resorte, que normalmente, para hacer un resorte, que se animara, que se comprimiera, o se estirara, era un relajo, lo que tenías que hacer, era que tenías que agregar, ecuaciones, donde tú ponías, que el paso, del resorte, estuviera vinculado, con el número de vueltas, y con la distancia, entre componentes, agregados a una ecuación, pero aparte de eso, tenías que considerar, también, por ejemplo, si era una espiral variable, como este de aquí, que cambia el paso, o si tenías el diámetro, del resorte, que cambiara, o lo que sea, o sea, tenías que agregar a la ecuación, todos esos factores, que era mucho relajo, ahorita ya lo que hicieron, es que, pues ya selecciona, lo que es el resorte, lo pones allí, y ya que lo tienes allí, ya nomás le dices, dejan aquí todos los, bueno, ahí que no se van los ejes, le voy a decir, que este lo haga, una parte flexible, entonces ya nomás selecciona, lo que es la nueva referencia, y aquí, ya te acomoda en automático, lo que es el resorte, ahora, esto no te lo actualiza en tiempo real, o sea, si lo hace muy rápido, por ejemplo, ahí si lo muevo, se ve como se está actualizando, de hecho, no estoy presionando, ni reconstruir, ni nada, solito se está reconstruyendo, o sea, esto es una chulada, no solo pasa con este tipo de figuras, tipo resorte, sino que, por ejemplo, si tuviéramos un acordeón, lo que es el, como se llama, el fuelle del acordeón, también se podría hacer, como un componente flexible, de tal manera, que no solo se exprima, perdón, se estire, se contraiga, sino que también se tuerza, todo eso, también se puede hacer, con componentes flexibles, entonces, esto si es una chulada, obviamente, pues tiene sus detallitos, de cómo se tiene que dar de alta, la pieza y todo, pero la neta, es una chulada, poder hacer esto así, sin estarte peleando, con ecuaciones, y todo ese rollo, entonces, esto de componentes flexibles, fue una ventaja, lo de, variar instancias, por ejemplo, aquí mismo, voy a insertar un componente, nomás para mostrar, también algunas otras, de las mejoras que hubo, entonces, bueno, algunas de las otras mejoras, que hubo en esta versión 2020, en la parte de ensambles, es que cuando, tú ya tienes una vista explosionada, de una pieza, como una estructura, que bueno, en caso de que no supieran, se pueden hacer vistas explosionadas, de estructuras, cuando tú ya tienes, lo que es tu vista explosionada, de la estructura, esta vista explosionada, la puedes reciclar, por decirlo así, al ensamble, entonces, aquí en el ensamble, al hacer una vista explosionada, pues ya nomás selecciona, lo que es la pieza, le dices que, te traiga la explosión, de la pieza, y pues aquí ya te pone, lo que es esa vista explosionada, el único detallito, con esto, que no me late, es que las vistas explosionadas, de piezas, no se pueden animar, entonces, si aquí, le digo que me haga una animación, no hace la animación, como si fuera un ensamble normal, o sea, nomás como que la oculta, y la vuelve a mostrar, pero realmente, no hace el despiece, como veríamos en un ensamble, que empieza a moverse y todo, eso no lo hace, pero bueno, pues te ayuda a ahorrar tiempo, ya para tener lo que son tus vistas explosionadas, y poder representar, pues bueno, este tipo de cosas, sin tener que volverlo a hacer, en el ensamble, entonces bueno, ya te permite reutilizar, ese tipo de explosiones, otra cosa, es que cuando estás haciendo, por ejemplo, una matriz lineal, de componentes, aquí voy a seleccionar este, le voy a decir, que lo ponga a una distancia, no sé, de un metro, que sea una cierta cantidad, ya cuando estás haciendo, una matriz lineal, ahora lo que agregaron, en estos ensambles, es que puedes decirle, que te modifique, ciertas instancias, entonces por ejemplo, le voy a decir, no sé, que esta, esta última de aquí, que la modifique, para que en vez de que la ponga, una distancia de 5 metros, que la ponga a una distancia, no sé, de 4 metros, 800, o sea, esto ayuda de repente, como para que, por ejemplo, pues aquí, que estas queden más pegadas, o a lo mejor, a la hora de hacer la matriz, alguna de estas estorba, o choca con alguna otra cosa, entonces para no tener, que estar haciendo, matrices de forma individual, pues ya puedes, modificar alguna en particular, para decirle, que esa te la ponga, a una distancia diferente, a las demás, por ejemplo aquí, que la ponga a una distancia, o sea, ya puedes hacer este tipo, de modificaciones, en matrices lineales, otra cosa, que a mí en lo particular, también se me hizo padre, es lo de, la matriz, conducida por matriz, para lo que es, por ejemplo, tornillería, vamos a suponer, que yo agarro lo que es toolbox, y agrego lo que es un tornillito, acá de este lado, ahorita bueno, voy a agregar cualquier tornillito, de cabeza hexagonal, entonces vamos a suponer, que yo pongo un tornillito, aquí, ya no más que ahí lo reconozca, y que lo ponga, ahí está, pongo el tornillito, y ahí quedó, ahora, si me voy poniendo los tornillitos, con toolbox, pues, lo podría hacer rápido, pero la verdad, quita algo de tiempo, pero, bueno, ya desde hace tiempo, que existe lo que es una matriz, conducida por matriz, y esta matriz, conducida por matriz, te permite seleccionar, asistentes para taladros, para que eso, para que te tome, lo que es el asistente para taladros, para hacer la, perdón, este, lo que quiero copiar, es este, este no, y la operación, que sea el asistente para taladros, entonces, eso ya, ya se podía hacer antes, lo que acaban de cambiar, es que antes, cuando tú tenías, como este, un taladro, con varias operaciones, en el espacio, en un croquis 3D, toda la orientación, de los tornillos, se la ponía, apuntando en el eje Z, como está este de aquí, o sea, todos se los ponía, en sus respectivas ubicaciones, pero, con una mala orientación, ahorita, ya te acomoda bien la orientación, ya no me lo voy a decir, que tome como referencia, este taladro, y por ejemplo, aquí vemos como, ya se están poniendo, todos los tornillos, en todas las perforaciones, entonces, si esto yo lo hubiera hecho a mano, pues me hubiera tardado, un chorro de tiempo, o sea, aún con toolbox, ir poniendo tornillito, con tornillito, hubiera sido tardado, imagínense, el peor, que lo hubieran hecho, con el método normal, de poner el tornillo, y luego relación de concéntrico, coincidente, pues ahí los hallan, con esto de matriz, conducida por matriz, pues ya selecciona, lo que es el asistente, para taladros, y ya te pone, todos los tornillos, de un jalón, esto también se me hace una chulada, y también se me hace un ahorro, considerable de tiempo, a ver, viste a exclusión de piezas, flexibles, matriz, matriz, variabilizaciones, componentes, conducida por matriz, también otra de las cosas, que cambiaron mucho, fue la parte de la simetría, cuando estás haciendo, una simetría de componentes, aquí, antes, bueno, tenías que seleccionar, lo que era, por ejemplo, el plano de referencia, y bueno, en vez del front, vamos a agarrar el lateral, vamos a agarrar, por decir, no sé, el tornillito, entonces bueno, te hacía la matriz del tornillito, perdón, la simetría del tornillito, y te ponía el tornillito, en el otro lado, cambió la interfaz, como para ya tener, una mejor noción, de cómo se está haciendo, la acomoda del tornillito, que luego era algo, que no se sabía muy bien, también para decirles, si se está acomodando, según, el cuadro del tornillito, o lo que es el origen del tornillito, o crear la versión simétrica, entonces bueno, aquí a lo mejor, no se nota mucho, la diferencia en el tornillito, esto se aprecia más, cuando tenemos piezas, que son, que son asimétricas, como esta de aquí, donde tenemos, bueno, cuando se hace la simetría, con el cuadro del imitador, pues te agarra lo que es, pues como un cubo virtual, que encierra lo que es la pieza, y pues te toma la mitad del cubo, simétrico con el plano, o te toma lo que es, el centro de gravedad, del subensamble, aquí el centro de gravedad, que está por aquí, pues ese te lo pone simétrico, respecto al plano, o te pone simétrico, respecto al plano, el origen del subensamble, o de la pieza, o de lo que sea, entonces, esto fue uno de los cambios, también que hubo, en las simetrías de subensamble, tanto cambiar, el punto de referencia, como unas herramientas, o bueno, unos iconos, que te dan una mejor idea, de que es lo que hace, cada una de las opciones, perdón, esto fue alguna de las mejoras, en ensambles, y en dibujos, también hubo algunas otras mejoras, que se me hacen también padres, por ejemplo, acá, tengo este dibujito, entonces, una de las cosas, que agregaron, es que, existe lo que es la, vista de posición alternativa, esta vista de posición alternativa, típicamente, es para ensambles, para que tú puedas representar, en una misma vista, las distintas posiciones, que puede tener un ensamble, aquí lo que hicieron, es que ya lo puedes hacer, también en piezas, como para representar, distintas configuraciones, de una pieza, por ejemplo, le voy a poner aquí, vista de posición alternativa, que me agarre, lo que es la otra configuración, y aquí ya me pone, la línea punteada, de lo que sería, la diferencia de esta, con la otra versión, que la otra versión, pues tiene estos, como disquitos, esta fue una de las mejoras, otra de las mejoras, es que por ejemplo, si yo esta hoja, la copio, y la pego acá, le voy a decir, que la ponga ahí, después de la hoja seleccionada, entonces bueno, tengo la copia de la hoja, otra de las cosas, que hicieron, es que antes, si yo quisiera cambiar, lo que era la configuración, de una vista, tenía que ir vista por vista, haciendo el cambio, para decirle, que ahora tomara, la otra configuración, lo que hicieron ahora, es que esto, ya lo dejan vinculado, de tal manera, que con cambiar una, se actualizan, todas las demás, ahorita bueno, me marca un detallito, aquí con la vista de sección, que se tiene que actualizar, lo que es esta posición, pero bueno, ya una vez que, esto lo acomodo, pues ya me hace la vista de sección, sin ningún problema, pero bueno, ya me actualizó, la configuración, de todas las vistas, y esto también es una chulada, porque antes, perdían mucho tiempo con esto, otra de las cosas, que cambiaron, es como cambias, la escala de las vistas, por ejemplo, si esta la tuviera que poner, en alguna escala personalizada, antes te tenías que ir acá, decir la escala personalizada, y si era un valor, que no viniera aquí en la lista, te tenías que ir, a una que decía, no me acuerdo, como valor, no sé, que personalizar valor, una cosa así, lo te daba a otra parte, bueno, era mucho ahorita, ya no más, es cuestión de escribirlo, por ejemplo, escala 1 a 2, y pues ya te hace la escala, voy a hacer lo mismo con esta, le voy a decir, que me haga la escala, no más que la, encuentro bien, acá, que me haga la escala, de 2 a 1, entonces, pues ya con esto, me ajusta lo que es, la escala de la vista, entonces, ya se puede modificar, la escala más fácil, otra de las cosas, que se agregaron, fue, el tipo de cotas, que tenemos esta, que le llaman, cota de línea base, que por ejemplo, puedo seleccionar, lo que es la medida, de aquí, y de acá, y lo que va a hacer, es que cada vez, que vaya seleccionando, una de estas líneas, me va a tomar como referencia, pues esta de aquí, y me va a poner, las cotas, desde aquí, para acá, de acá, para acá, de acá, para acá, o sea, cada una que vaya seleccionando, me va poniendo la cota, de esta referencia, pero, lo padre de esto, es que, esta de línea base, se puede cambiar, nomás clic derecho, decirle convertir a cadena, y ahora lo que hace, es que me pone, por ejemplo, la medida de aquí, la medida de acá, la medida de aquí, la medida de aquí, entonces ya me hace, como la cadena de cotas, que bueno, algunos detallitos, ya no me hace acomodarlo, pero, está padre esto, de que te deja cambiar, de un tipo de cota, a otro tipo de cota, de cota, de base, tomándose como referencia, o cota de cadena, que sea, esta y luego esta, y luego esta, y pues se agregan las cotas, mucho más rápido, y, por último, de lo que es, esta parte de dibujos, hay un modo, de apertura, que le llaman, el modo documentación, que esto, también es útil, es el equivalente, en dibujos, de lo que es, la revisión de diseños grandes, o sea, puedes seleccionar, lo que es, el dibujo, decirle modo documentación, y lo que hace esto, es que lo carga bastante rápido, ah bueno, aquí me dice que no, no lo puede abrir, porque ya tengo abierto el audio, déjenme lo cierro, para que esto funcione, pues tiene que estar cerrado, lo que es el ensamble, porque al final, lo que hace, es que no está cargando, la información, al, a Solidworks, déjenme lo cierro, rápido, ok, ahora si, lo voy a abrir, en este modo de documentación, este de aquí, modo documentación, y este es el equivalente, de nuevo, de revisión de diseños grandes, pero para dibujos, te abre lo que es, el ensamble, bastante rápido, perdón, lo que es el dibujo, del ensamble, de lo que sea, bastante rápido, porque no está cargando, casi nada de información, pero te permite hacer modificaciones, como agregar notas, globos, imprimirlo, crear algunas entidades, de croquis, círculos, o agregar medidas, o sea, puedes modificar, algunas cosas, aquí lo voy a ir abriendo, para que se vea, y bueno, lo carga, pues bastante rápido, entonces, como menciono, este es una, pues el equivalente, del modo de revisión, de diseños grandes, para ensambles, este es más o menos, lo mismo, te carga, lo que es el dibujo, bastante rápido, porque no sé si, ya les haya tocado, que luego cuando están cargando, así dibujos, que tienen un montón de detalles, hacer zoom, hacer manipulación, neta, que esto es de lo más lento, que puedes hacer, en Solidworks, cuando ya tienes un ensamble, con muchos detalles, hacer zoom, manipular, y todo es pesadísimo, es súper lento, y ahorita, ya lo dejaron, de una manera, tal, que, como pueden ver aquí, o sea, el rendimiento, es bastante, bastante rápido, o sea, el manipular, el hacer zoom, el trasladar, o sea, todo esto, se hace, pues como si fuera, cualquier pieza, así sencillita, o sea, bueno, aquí se tardó un ratillo, pero, el punto es que, ya te deja, o te, te mantiene, un mejor rendimiento, en lo que es la parte, de dibujos, que antes era, como una de las dolencias fuertes, no sé si les tocó, pero, luego, mucha raza, no quiere hacer dibujos, o planos de fabricación, de cosas grandes, porque, en lo que insertas una vista, y que haces la sección, y que pones la nota, y que se actualiza, y, es perder mucho tiempo, y es un dolor de cabeza, entonces, ya con esto, pues ya, se manipula rápido, y aparte, podemos agregar cotas, podemos agregar anotaciones, o sea, podemos trabajar con el dibujo, sin que se cargue toda la información, y todo es mucho más rápido, y obviamente, pues esto lo podemos guardar, y todo sin ningún problema, entonces, bueno, de momento, hasta aquí lo voy a dejar, como mencionaba, pues este, era un video, aunque es resumido, y aunque pues iba hablando rápido, pues ya vieron, que ya nos fuimos casi a media hora, pero bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido, algunas cuantas cosas nuevas, pues como siempre, pues si te gustó, dale like, y bla, bla, déjame tus comentarios, cualquier duda, comentario, sugerencia, o aclaración, pues déjame el mensaje aquí abajito, y lo vamos resolviendo con gusto, y, y pues ya, creo que de mi parte, por ahorita sería todo, pues espero ya próximamente, convertirme en youtuber, a tiempo completo, para esto, pues voy a necesitar de esa ayuda, con el tema de los cursos, que voy a estar vendiendo, si me apoyan, o sea, ayúdenme a ayudarlos, estos cursos, que sean ganar, ganar, ya los voy a ir publicando, en mi página de facebook, aunque bueno, ya que los tenga, pues los voy a ir publicando, también aquí en youtube, pero bueno, cualquier cosa, que se ofrezca, pues estamos aquí, para ayudarlos, entonces, nos vemos chavos.